Guardia Republicana Serviste con gran honor Tus hombres se entregaron al trabajo con mucho amor A gusto me elegía, te dio la creación Y los que te integramos, la esperanza de la nación Penales y fronteras, recuerdo con emoción El fuerte en los cibeles, ganó mi admiración A gusto me elegía, te dio la creación Y los que te integramos, la esperanza de la nación Penales y fronteras, recuerdo con emoción El fuerte en los cibeles, ganó mi admiración Hermoso es tu escudo, que me honro en llevar Con honor, lealta y disciplina, nuestro lema esencial Que gran dicha tenemos, demos gracias al Señor Pertenezco a la GR, la mejor institución Y con los Japanatic imponentes en la lucha La unidad explosiva salva vidas con valor Y en tu centenario te rendimos pleitesía Guardia Republicana, que daste mi corazón Y con los Japanatic imponentes en la lucha La unidad explosiva salva vidas con valor Y en tu centenario te rendimos pleitesía Guardia Republicana, que daste mi corazón Y en su centenario, que viva la Guardia Republicana del Perú Cien años de gloria y honor En cien años de gloria tenemos héroes y mártires Quienes se inmolaron por dejar un nuevo Perú Querida alma mater, nunca te olvidaremos Luchaste por tu patria para vivir siempre en paz Y con los Japanatic imponentes en la lucha La unidad explosiva salva vidas con valor Y en tu centenario te rendimos pleitesía Guardia Republicana, que daste mi corazón Y con los Japanatic imponentes en la lucha La unidad explosiva salva vidas con valor Y en tu centenario te rendimos pleitesía Guardia Republicana, que daste mi corazón 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 Gracias.